El invierno ha potenciado el nivel de deterioro de las vías tanto urbanas, rurales y también la estatal que existen en Girón. Respecto a la carretera estatal, desde Girón hacia el norte, luego de los deslaves registrados del 7 de marzo, no se han vuelto a tener inconvenientes mayores. Pero hacia el sur la situación cambia. En el kilómetro 39.5 a 500 metros del puente de Santa Ana, el daño de la vía se acrecienta. El un carril de la carretera está completamente inservible y peligroso. El otro espacio permite el tráfico pero denota deterioro que hace pensar que en no mucho tiempo también correrá la misma suerte. Según quienes conocen este trayecto, ahora los daños son mucho más severos, lo cual causa temor de perder esa carretera. Metros antes del puente, la deformación asfáltica también se va volviendo irregular y de preocupación. En el kilómetro 40.5 sector Parcuspamba, el hundimiento se ha tomado toda la calzada. Con mucha dificultad es posible el tránsito vehicular. El daño de la vía abarca un amplio espacio que, según los moradores, se debe a las lluvias y desvíos de agua. En esta zona existen casas. Aunque los habitantes han mencionado no haber detectado ninguna anomalía, a simple vista se observa que están dentro de un lugar de peligro. Metros adelante, constantes deslizamientos de tierra vuelven resbalosa la calzada y ya se han registrado accidentes con únicamente daños materiales. El tramo continúa con imperfecciones y requerimientos de arreglo hasta llegar al kilómetro 44.400 en la quebrada de Abañín. La carretera está aceptable, pero preocupa un dique formado. A decir de los testigos, la falta de limpieza del ducto bajo la carretera ocasionó que se tapone y se llene, haciendo que el agua rebose la noche del 12 de marzo. Trabajos para bajar el nivel de líquidos en realizado, pero el nivel continúa alto. Temen los moradores que pueda haber afección a la vía. Con imperfecciones y deslizamientos pequeños continúa el trayecto. La tarde de este domingo 27 de marzo se reportó la caída de material pétreo en el kilómetro 50 en el sector de la entrada a Gigantones sin que existieran daños a personas ni vehículos. El kilómetro 51 se mantiene en condiciones estables. Este era otro de los puntos críticos donde el arreglo sí está durando. El siguiente lugar de preocupación es el kilómetro 53 y medio en Lentag. La calzada se hunde en su totalidad. Tan solo el un carril con dificultad permite el paso. Los vehículos pequeños son los que más están expuestos a daños y complicaciones para pasar. A este problema se suma la falta de señalización preventiva que advierta el peligro. Ciudadanos y transportistas piden que por lo menos se dé mantenimiento para que no se interrumpa el paso. Caso contrario, está a punto de colapsar este importante eje vial que conecta la provincia de la Azuay con la provincia del Oro y el norte del Perú, mencionó Denis Machuca, gerente de la cooperativa de transportes Azuay Internacional.